Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Esta vez vamos a hablar un poco acerca del nuevo juego Master Duel Varios detalles acerca del anuncio que tal vez algunos no se dieron cuenta Si quieren ver el anuncio completo y mis reacciones, les estaré dejando el enlace del directo en la descripción Vale, comencemos con lo que es este nuevo juego, que es el Master Duel Como está exactamente en las letras de abajo, es un juego de Yu-Gi-Oh! que te permite jugar el TCG o CG Básicamente es el simulador que todos los jugadores habían estado esperando Y esta diferencia de Duel Links y otros juegos de Yu-Gi-Oh! no se basa en personajes Quiere decir, no vamos a tener habilidades, no vamos a tener nada extra además de las mismas cartas Entonces literalmente es como si estuvieras jugando el TCG Además de esto, fue anunciado que habrá torneos oficiales para este juego No mencionaron que reemplazarían los torneos oficiales de OCG y TCG Sino que más bien parece que van a hacer lo mismo que con Duel Links Van a hacer su propia sección en donde la World Championship, por ejemplo Tenga una sección exclusivamente para Master Duel Y ahí es donde seguramente muchos estarán preguntando Oye, pero ¿cómo le harán para la banlist si en el OCG y TCG son diferentes banlists? Pues bueno, precisamente tomando en cuenta de que la plataforma será para todo el mundo Supondría yo que tendrían una propia banlist Tal vez una combinación de las dos banlists del OCG y el TCG Por lo menos al principio Y luego ya irse separando un poco dependiendo de qué es lo que más se use También esto creo que dependerá mucho de qué tan fácil sea conseguir cartas y cosas así Que luego más adelante hablaremos un poquito más de este tema Y bueno, ¿dónde podré jugar este juego? Le anuncio que es para absolutamente todas las consolas También estará para Steam y también estará para los dispositivos móviles Hasta en tu cafetera lo vas a poder jugar Entonces la tirada de Konami es que todo el mundo tenga acceso a él Y todo el mundo pueda introducirse al TCG No importa cuál sea tu preferencia de consola No importa cuál sea tu preferencia incluso de dispositivo móvil Y también al estar disponible en móviles Lo más probable es que sea completamente gratis poderlo descargar Y que tenga microtransacciones Después hablaremos un poquito más de en dónde podrían hacer estas microtransacciones La forma en la que Konami va a ganar dinero con esto Primero que nada explicar un poco del campo El campo si se fijan es el cual el campo de Yu-Gi-Oh! común y corriente Las zonas links están en medio La zona de campo está a la izquierda de los monstruos Aunque igual está un poco pequeña Pero sí está marcada Y desgraciadamente las zonas péndulos no están tan bien marcadas De hecho este es el campo donde más se ve Se dan cuenta en la parte de las cartas de magia y trampa En las orillas Ahí se pueden ver los simbolitos Apenas alcanzan a ver los simbolitos péndulos De hecho en nuestras imágenes que mostraré Esto no se ve, no está marcado Y bueno también podemos ver a los lados El deck y el extra deck La única diferencia es que están un poquito más abajo Y los pusieron un poco en ángulos Eso simplemente es parte de presentación Y luego que casi no se ve Es la zona de destierro y el cementerio Pero por supuesto también están ahí Por eso estoy mostrando esta imagen Y donde vemos cartas precisamente pasando al cementerio Entonces cementerio es la primera bolita La que está justamente arriba del deck Y encima de esta hay otra bolita La cual representa la zona de destierro Ahora la cual vimos en la presentación Estas dos bolitas también tienen unas luces La cual me imagino que representan Si hay algo ahí o no hay nada Para que no tengamos que estarle picando Si de todas maneras no te va a abrir nada Y digo lo de picar Para poder checar que es lo que hay Para poder checar tu cementerio Poder checar tus cartas desterradas Poder checarle también al oponente Que es lo que tiene en dichas zonas también Claro esto ya es más mecánica del juego Vamos a ver un poquito más los detalles también de esto En la parte superior izquierda de la pantalla Podemos ver el botón de menú Desgraciadamente no nos mostraron que venía Pero me imagino que es para configurar a la hora del duelo Poder ver animaciones Configurar el sonido Más detalles de configuración Y también poderte rendir en todo caso Mientras que en la parte inferior derecha de la pantalla Podemos ver otros dos botones Uno que tiene una I de información me imagino Y otro que tiene una especie de tabla de apuntes Este último me imagino que es el registro del duelo Qué es lo que ha pasado Las cartas que se han usado En qué turnos Etcétera, etcétera Y bueno en contra esquina De lo que acabamos de hablar Vemos a las dos personas que se están enfrentando Aquí podemos ver la imagen que usan en su perfil Además de los puntos de vida que tiene Y el nombre de la persona Y en la parte del medio Justamente a los lados de los links Del lado izquierdo podemos ver el tiempo que hace falta Al principio del juego van a tener 480 segundos Lo que equivale a 8 minutos Infiero yo que al igual que DL Cuando empiezan a cambiar de turnos Se les va a poder sumar un poco más de tiempo En caso de necesitarlo Pero yo esperaría que con tanto tiempo al principio No sumen tanto En DL nos suman 20 segundos Espero que aquí sean alrededor de 30 segundos Y del lado derecho podemos ver lo que es el turno Y la fase en la que nos encontramos Main, Face, Battle, Face, lo que sea También vemos que el juego está muy enfocado A la cinemática y a la presentación Lo podemos ver cuando hacen una invocación sincro Que incluso tiene los anillos Y el número de los niveles Cada uno de los monstruos usados Y cada vez que se invoca a un monstruo Por lo menos de manera especial fue lo que vimos Siempre sale en el fondo El atributo del monstruo como un color También hacen mucho énfasis a estos colores A la hora de atacar Y bueno, un último detalle acerca de las cartas Es que al parecer también van a tener brillos Tal cual como van a poder ver En esta pequeña animación que les voy a poner Se ve que la carta de en medio Y la que está a un lado de ella Una tiene un brillo más grande Y la otra simplemente tiene un reflejo por un segundo Entonces imaginaré que ese reflejo Es como si fuera una carta brillante Y la de en medio es una carta refractiva Estoy usando los equivalentes a Dwellings Y con ese tema de los brillos en cartas Nos pasamos a ¿Cómo podría ganar dinero Konami con este juego? Con las microtransacciones ¿En qué metería las microtransacciones? Bueno, primero que nada Como la mayoría de los juegos Parecidos a este Como Hearthstone o Lore Todos pueden obtener sus cartas De una manera pre-to-play Sin tener que investirle ni un solo centavo Pero obviamente es lento Por lo tanto inferimos que también vas a poder pagar Para poder sacar más rápido las cartas E inferimos que sí van a haber cajas En donde tienes que sacar cada carta Debido a estos brillos precisamente Solo esperemos que al igual que otros juegos Como Hearthstone Nos permitan cambiar las cartas Que tenemos repetidas por muchas veces En el mismo recurso Que nos permitirá comprar más cartas todavía Y bueno, otras formas en las que Konami Va a poder ganar dinero Es vendiendo cosméticos Lo primero que pensamos Es en fundas y tableros Tal cual estamos viendo en pantalla Aquí vemos dos diferentes tableros El tablero de arriba Suponemos que es el tablero común y corriente Y el tablero de abajo Ya es algo que se puede conseguir También las fundas Vemos las fundas comunes y corrientes arriba Y unas fundas personalizadas En la parte de abajo Pero no nada más eso También tenemos a las mascotas O los monstruos De hecho es más Los voy a bautizar como monstruos acompañantes Los cuales así como en otros juegos Hemos visto Reaccionarán dependiendo De las acciones que haya en el campo Simplemente es algo para mostrar No es que haga absolutamente nada Pero igual seguramente muchos van a querer El monstruo de su arquetipo favorito Así que de una vez más para dejarle el dato Les voy a mencionar todos los monstruos Que se vieron en el video de presentación Se vio El mago oscuro El mago oscuro Dearmagishan La jarra de la codicia Pod of Grit Tangan El héroe elemental Stratos Elemental hero Stratos Cuervo ritual Ritual Raven Conejo de rescate Rescue Rabbit El wyverno de los mecanismos antiguos Ancient Gear Wyvern El cyberdragón infinito Cyberdragón infinity El borderload dragon Salaman great gazelle Y war chalice guard dragon Y listo Creo que esos son todos los detalles Que se vieron en el video de presentación Díganme ustedes Si lograron ver algún otro detalle Como dije Link en la descripción del directo También diganme en los comentarios Están emocionados acerca del juego Por una parte Eso sería todo Muchísimas gracias por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó También no olviden suscribirse al canal Para romper el set de Más videos de Master Duel Más videos de Yu-Gi-Oh! en general Y nos vemos en la próxima Bye bye Más videos de Yu-Gi-Oh! en general 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 Más videos de Yu-Gi-Oh! en general